Yo, esta canción va de ahora, de ahora mismo, pienso después, ¿entiendes? Mi mundo está muy loco, quiero disfrutar, a pesar de él. Voy a disfrutar porque puedo hoy, mañana estudio o trabajo. Voy a disfrutar porque ahora estoy, si mañana yo me voy. Voy a aprovechar porque puedo hoy. Tú quién eres, tú qué tienes, poco importará en esta vida quién soy, sí, poco importa. Ahora estoy aquí, dejando mi pronta, pronta fama, nunca me llamó, me llama mi gente, la que siempre me amó. Pregunta tonta es, qué tienes y quién eres, no miras quién es más y menos. Olvida, hay muchos trenes, al irte de esta vida no sirven tus bienes, si vas y vienes. Mis bienes más preciados, son mis hermanos, los actos buenos, ante los pecados. Saber que lo que hago anima, y sirve de algo para sus vidas. He pecado porque el diablo domina, hay una parte suya que es tuya y mía. El otro parece ocupado, no hay jurado. Tupac decía que solo Dios, pero ni siquiera él puede juzgarme, solo yo o a mí mismo. El amor siempre ganará al odio, aunque no esté ganando, ahora mismo. Voy a disfrutar porque puedo hoy. En esta hora, mañana estudio o trabajo, voy a disfrutar porque ahora estoy. Ahora estoy aquí, si mañana yo me voy, voy a aprovechar porque puedo hoy. ¿Quién eres tú? ¿Quién tienes, eh? Poco importará en esta vida quién soy, poco importa. Hoy es fin de, me puedo permitir, este espacio de tiempo para esquivir. No quiero hacer nada de que va a servir, disfrutar ahora, ese es mi único fin. Sangue española, corre por mis venas, y tengo origen sirio, ¿cuál es el problema? Los árabes trajeron avances con sacrificio, libraron los españoles a nativos de sus sacrificios. Fundaron ciudades, gran beneficio fue el descubrimiento del nuevo mundo. ¿Vengo de quién? De fenicio romano, egipcio, de persa, que sé yo, igual también de griego. Y mi ego no es mayor, por estar orgulloso de ser español. Solo conservo mi amor a mi identidad cultural, la intento preservar y amar al humano. Aunque viva en otro lugar, quieren enfrentarnos por ser diferentes. Los ganadores de esto, nuestros presidentes. Firmamos un contrato social y otra por dividirnos. Los ciudadanos al respecto debemos unirnos. Me voy a expresar porque puedo hoy. Mañana lo mejor no puedo. Voy a recordar porque aquí estoy. Poner las cosas en su sitio. Voy a luchar porque puedo hoy. Con mis antepasados, pero esto mejorado. Mucho importará en esta vida quién soy. Sí, mucho importa. Voy a disfrutar porque puedo hoy. Iré al presente. Mañana estudio o trabajo. Voy a luchar porque puedo hoy. Voy a luchar. Como mis antepasados, ver esto mejorado. Voy a aprovechar porque puedo hoy. Iré al presente. Sí. Mucho importará en esta vida quién soy. Mucho importa.